antiguo tenias el amor perfecto pero ahora que no estas te soy sincero Mi mundo de cien bajó a cero Quiero que entiendas que hoy en día Yo por ti me muero Tú eres mi anhelo, la mujer que me despierta cuando duermo Quiero salir de esta decepción Informar de nuevo en tú y yo Y cómo no, pues si somos dos Vamos hermosa, regresa por favor Transam, aquí Bandera Soy el rapper, saludando a los pueblos Se la pasen chido Eché a Mente en Blanco Todo eso me latió Luego, qué te puedo decir Papá poeta, mi hermano rapero Que se esperaba de mí El que transaban de aquí con los carnales de Zona Rap Entonces esto del rap Para ustedes nació así de la nada O cómo fue eso, cómo pasó Bueno, pues para empezar lo escuchábamos Porque tenía un compañero Allí en mi escuela, en la secundaria Que escuchaba rap Y él me empezó así a pasar temas a mi teléfono Y ya los empezaba yo a escuchar Y pues dije Ah, pues está chido esto del rap y todo eso Y ya fue así como nos empezamos a dejar guiar por eso Sí, más o menos Empezamos escuchando grupos Pues hay más o menos malos Después ya de ahí fuimos conociendo Por ejemplo Nach Así puros poetas Y de ahí nos dejamos guiar ¿Qué opinan de todos los carnales que andan refando en todo Hidalgo En toda la zona? ¿Qué tocan? Ah, pues que está bien Mientras más haya mejor Porque la verdad esta cultura ya está muy escasa Y pues También No muchos saben Todo lo referente al rap Hay muchos que hablan por hablar Y pues a nosotros nos gusta Sentir Y lo que sentimos lo compartimos Eso es lo que nos gusta de esto del rap Sentir y compartir Ante todos los demás Para que todos nos escuchen Y si sienten lo mismo que nosotros Pues perfecto Eso es lo que nos une en esta cultura Yo Yo siempre instrumental La rima se me da Si no les gusta esto Mejor cambiense al metal Porque esto es rap Lo hago así con este talento Empiezo un poco lento Aunque nunca me trabo Porque soy el MC grabo Sigo aquí Porque soy el mejor MC de por aquí Así los ven MC Se la paso a mi amigo el cero Que es el más certero de los raperos Como lo dice mi hermano El rap certero Llega a cero Ya sabes que desenfundo el arma primero Como si fuera un vaquero Ahí en el viejo oeste Yo protejo a mi gente Cueste lo que cueste Esto es lo que valgo Yo ya cabalgo Sabes que vengo aquí Con esto a capela me salgo Ya sabes que esto es mi precio Pero no me pongan Improvisando espera que yo los descomponga Si continúo aunque me trabo un poco Ya sabes que vengo Yo siempre las coloco Ahí en su sitio Lo hago hasta por vicio Pero es que simplemente el RAP Esto es mi ejercicio Se la paso aquí a mi hermano a la derecha Porque para que nos demuestre Nuestra rima que está bien hecha Yo improviso por gusto Lo hago así Aunque nada me da susto Nada me asusta Pero el RAP me gusta La c***o No me podrán callar Que detonen las bocinas Cuando Snoggy comience a sonar Todos esos falsos Mi estilo suelen clonar RAP hasta la muerte No me van a acabar Ante todo yo estoy preparado Un nuevo disco El estilo ha cambiado La rima ha evolucionado Por muchas personas Por muchas personas mal mirado Por andar todo tatuado Pero eso no me importa Mi mente con disciplina Se comporta Los homies en la calle Dicen que excelente RAP Saludos banda Saludos banda Yo soy Snoggy Que Jey el veneno lirical De Sagún Hidalgo El hip hop en el hidalgo Va avanzando mucho Así como yo Cuando yo empecé Éramos muy pocos Los que lo hacíamos Y ahora ya veo que van saliendo Nuevos talentos Y todo Y pues representan bien A nivel nacional Pues no es muy bien visto Por la gente Ya que nos discriminan Porque dicen Pueden ser maleantes Cualquier otra cosa Y se enfocan más En géneros Que van saliendo Como reggaetón Y todo eso Y pues no lo ven muy bien En el hip hop Los nuevos talentos Pues que o sea Van empezando muy bien Dentro de lo que cabe Porque he escuchado Muchos temas de ellos Y así ya Como ya lleva más noción De lo que se trata Como ya esta cultura Está difundiéndose más O sea ya saben De qué hablar Y lo hacen con bases todo Mientras que cuando nosotros Empezamos ahora sí Que ahora sí eran Ideas de nosotros Nos enfocamos en otras cosas Y ellos Pues ya tienen más idea De lo que es esto Pues que mantengan firme Esta cultura Y que siempre representen Al cien Y que le echen con todo Para que su talento Pues exploten todo su talento Y pues sean reconocidos Y todo A toda la banda Que no se dejen influenciar Por otras cosas Porque ya que el hip hop Es una cultura Que depende de mucho De nosotros Para hacerla crecer Y que no sea No malgasten su tiempo En otras cosas Si les gusta esto Que le echen con todo Este es mi hogar Donde todo sucede Donde si no te pones pilas Quedas entre las redes Y no sociales Sino de arañas grandes Te devoran lentamente Y no importan tus alardes Donde el dinero Mata la confianza Cuando un billete verde Te dice fuera de casa Donde las damas No buscan quien la respete Donde las damas Buscan quien tenga el billete Aquí no existe prepotencia Solo impotencia De este lado Sobrevives con inteligencia Pico de cera Y la vista bien gorda Cobarde le llamamos A quien tira a la sorda De frente sostenemos Lo que hablamos Los que no dejan abajo Se convierten en hermanos Recolectamos Soldados De varios barrios Y pon tu puño al aire Pues Hip Hop representamos El que tranza aquí El Skrón Entrevistando a Vivo y Trejo Que tranza carnal Que tranza Que tranza Este Para ti que Que significa el rap Que expresa para ti el rap El rap pues Pues es que el rap Puede expresar lo que tu quieras El rap es Expresarte a ti mismo Las manos en tus letras Lo que vives Lo que sientes A veces como te sientes en ese momento O a veces Lo que ves reflejado De la sociedad Y plasmarlo Espesarte al cien Y que opinas De los exponentes Que hay aquí en Hidalgo Pues hay exponentes Muy buenos Algunos no tanto Pero Yo creo que si Vamos por un buen camino Nada es lo que Lo que hace falta Que a veces La misma banda Se agüita Y no se Como que Como te diré Pues no se No se porque Les da para abajo A lo mejor A algunos Les hace falta Más pasión a esto Así como Echarle más ganas Y Tratar de conseguir mejores cosas De hacer más eventos De unirse más Porque a veces Se dejan llevar mucho Por los Lenguas largas Que andan ahí Metiendo en la carrilla Uno a otro Entonces en lugar De unirse Y hacer algo más grande Pues se dejan calentar la cabeza Y no es que Si tu eres de tu crew Yo no te voy a apoyar Porque mi crew Tiene broncas con el tuyo Entonces yo creo que Cuando alguien se rifa así Pues hay que reconocer No Que tiene que ser de otro grupo Pues si ese güey Se está rifando Pues yo creo que Se le debe de dar un aplauso Y tratar de apoyarlo Para que la escena hip hop En Hidalgo Crezca más Si cada día Vaya creciendo Y pues no sé También a veces No está de más Aportar un bar O no sé O sea el chiste Es ir tratando De hacer cosas mejores Esto suena Porque vamos improvisando En esta faena Va Dejamos volar la mente Que llegue todo lo que sea Una sola palabra Para que no diga nada Nada más rime Hasta la chingada Perdona si soy grosero Perdona Pero es que yo soy rapero Tengo ese tono Ese estilo Cuando cojo el micrófono Cuando te digo Que luego yo incomodo Y perdona Sabes que tengo este algo Que no sé que yo Ni que sea esto Pero sabes que este No es pretexto Para no sacar Del rap un portento Sabes que lo hago Medio contento Y que lo demás Se lo lleve ya el viento Estoy sacando Lo que llevo dentro Pero así de sencillo Yo saco el sentimiento ¿Y qué tranzas aquí Con el compa Beta? Tranzas carnal ¿Y para ti qué es el rap? Para mí el rap es Todo Mi vida Mis problemas Mis emociones Mi felicidad Lo es todo para mí ¿Y qué te dio por cantar rap? Me dio porque Empezaba a improvisar Nada más así Por buena cara Por puro hobby Por pasión nada más Y pues empezaba a improvisar Con palabras que ni existían Pero pues ya yo me sentí Un gran cantante Ya después poco a poco A fase de tiempo Fui componiendo ya las letras bien ¿Y qué opinas De los exponentes Que hay aquí en Hidalgo? Que está bien Nada más que Se limita Nada más hacerlo En base al estilo Que ya está impuesto Por la sociedad O por la cultura En fin Entonces no sacan Nuevas creaciones Y está bien Cada quien Lo que sabe cada quien Pero pues sí me latería Que diera un poco más De su estilo De su estilo Y que tranza aquí Con los carnales BW de Almoloya Tranza Ya Y para ustedes ¿Qué es el rap? Bueno Se ha convertido En una evolución Total Dado que Pues lo hemos considerado Poesía Y pues como tal Lo hemos fundamentado Para que permanezca A través de los años Como un legado No tanto por una actividad Sino como para forjarlo Como un legado ¿Y qué les dio por cantar rap? Pues la verdad a mí A mí me inspiró Básicamente El rap es algo Crudo Pero a la vez ¿Cómo te diré? Algo crudo y fresco Porque sus letras Como que son siempre Más apegadas a la realidad Y como que Viene todo así Duro A lo que es Al punto Entonces Esa actitud De crudeza Esa actitud de frescura Esa actitud De literatura Pues como que Fue lo que nos inspiró A empezar a hacer rap Porque también queremos formar Parte de esa escena Que es Pues ahora sí La culturalización De esta sociedad ¿No? Empezar a adentrarlas A la lírica Y a nuevos géneros ¿Y qué opinan De los exponentes de rap Que hay aquí en Hidalgo? Pues la verdad Hemos tenido la oportunidad De escuchar A varios No te diría que la mayoría Porque también No hemos estado En todos los eventos Desgraciadamente Pero pues Hay mucha capacidad La verdad aquí en el estado En Hidalgo Hay exponentes Que en verdad La tallan y mucho Sus letras están muy Muy bien estructuradas Tienen un flow Muy bueno Incluso creo que En lo personal Es lo que a mí me falta El flow Pero Yo te puedo hablar No sé He escuchado A Trejo A Resistencia A Beta Este Antisonante Y la verdad Como que Pues ellos son Con los personajes Que nos hemos rozado Y también de los que hemos Aprendido cosas Efectivamente No quiero más materia Si estoy hecho de materia Escribo poesía No alevosía Líneas para el alma Encontradas en mi palma En cada y de ancladas El anuro no explota Rebota en mi cabeza Acompañada con las notas Sofocan y miserias Son prioridades serias Las simples razones Palabras no son huecas Para expresión Respeto Ahora recuerdo Yo me expeto Se trataba en solo rimas Se criaba experiencia Ahora un legajo Y si escribir y existir Con escritos Ahora es mi trabajo Ayer elegí vivir Entre versos Entre versos terosos Que hacen del cerebro Un fiel reflejo Tal vez yo no sepa Quien sea Pero si mis letras Soy poemas Soy morfema de esta lepra Mentiras dejan la dignidad Inquieta Fundirme con la música Su cualidad acústica Que se entere mi conciencia Verdad desconforma En esta ciencia Cuatro por cuatro No existen versículos baratos Otorgo descripción Y notas otra dimensión Y que mi hermano Siga con la emancipación Del monasterio El que transa banda Aquí con el Arquilia Nueva Escuela ¿Qué transa, carnal? Transa Salve ¿Y qué opinas De todos los raperos Que hay a nuestros alrededores En Hidalgo? Pues varios Sí se la rifan Pero pues ahí Ahí van Contra nosotros ¿Sabes? ¿Cómo sea? Pues algo ¿Qué le quieras decir a la banda? No, pues que apoyen La cultura Que es el rap Y que se haga más grande aquí La cultura en Hidalgo Viene el Arquilia A cantar pa' la raza Después del centenario Y del bicentenario Vengo a cantarle Un solo barrio Pues a mi estado Que es Hidalgo México querido Que es donde yo nacido Pues aquí nací Yo lo quise así Estoy en esto No por fama ni fortuna Trato de ser real Lo que mucho les abruma Yo sí vengo de la calle Que no les quede duda No ando de hablador Diciendo que soy chingón Que he grabado tantos discos Y apenas yo llevo dos Pero eso sí me basta Pa' decirles cómo soy Soy un güey sincero Que le gusta el cotorreo Y por hacer hip hop No he ganado ni un trofeo También soy como el dicho Orejón trompudo y feo Pero eso no me quita Que me digan Ey carnal Escuché una rola tuya Y me hizo hasta volar Tal vez es casualidad Que se identifiquen con mis temas La verdad discúlpenme Sé que mucho les aperra Que me sigan escuchando Porque les cuadra mi sistema Para mí El hip hop va más allá De una canción Es llevarlo de acondía Plasmado en el corazón Si lo piensas un poquito Me darás tú la razón Que hip hop no es una gorra Ni la forma en que vistes Ni te digas ser MC Porque en una tarima te subiste Esto es concreto y claro Te lo dejo de tarea Sabes bien de dónde vengo Yo soy de la vieja escuela ¿Qué tal banda? Yo soy el Susi Y vengo representando A Tlanalapa Hidalgo En Hidalgo Pues si va en crecimiento Si lleva algo chido Pero Desafortunadamente Se ha perdido la esencia Ya Yo creo ya Desde lo que Vimos Al inicio Creo ya se perdió todo eso A nivel nacional Pues Si Vamos para arriba Vamos pegando duro Yo creo que hay muchos exponentes Muy buenos Muy buenos Entonces yo creo que si Si le pusieran un poquito Más atención a esto Se iría para arriba Pues primero que nada Sencillez Nada más O sea De ahí O sea no sentirte menos Porque ya vas empezando O sentirte más Porque ya llevas un disco O ya grabaste dos Tres, cuatro Ser tú mismo Nada más Siempre Batallas de freestyle Pues Uno Yo no las apoyo No me gusta Dos Pues Digo Que le ganan Con decir Ay yo soy el mejor He visto muchos raperos Que freestylean bien Pero a la hora De De hacer una canción Pues realmente No reflejan Lo que son Pues se me hace una niñería Bueno es andarse haciendo fama Uno tras otro Y que tú esto Y que tú lo otro Entonces nada más Centrarse en lo que realmente quieres O sea no No buscar más allá Para qué meterte con los demás Y mejor preocúpate por lo tuyo Una Debería de ser unidad Pero unidad verdadera No todos los que dicen en las canciones De que De que somos unidos De que somos fuertes No unidad de verdad O sea Dos Lo que necesita es Dejarse de payasadas Y perdón que lo diga yo así Pero Dejarse de decir De que yo soy malo Yo lo hago bien Yo soy el O sea Tratar de De echarse la mano Uno con los otros Para que esto vaya creciendo Ha llegado un soner De la nueva escuela Representando Hidalgo Con todos mis carnales Ya saben como vengo Representando a mi barrio Mi barrio Yo no necesito cantarte otra cosa Porque sé de donde vengo Con mi carnal Ya se la sabe Yo no necesito decir otra cosa Más que expresarme Expresar lo que siento Ante estas calles Que me escuchen Como vengo Desde estos barrios bajos Que vienen de APA Y que transa aquí Con mi carnal El Souvenir De la nueva escuela Que transa carnal Transa carnal Que te practicas el rap No pues para mi es El rap es un medio Un medio que te ayuda A expresarte Que te da la mejor manera De expresar Tu forma de pensar Ante los demás Y que opinas De los exponentes Que hay aquí En todo Hidalgo No pues son buenos Yo que te puedo decir Es un comienzo Pero Está bien Estamos de regreso Con la letra Entre las garras Mi boca es venenosa Cuando escupo mis palabras Los aplasto Cucaracha Se quedan sin cerebro Acabamos con su estilo Como acabo con los necios Hicimos un regreso Ya sonando en tus bocinas Presumes que claudicas Te dejaron sin receso Vengo Con rimas tan caras Que arrebatan Y desgarran tu garganta Con las malas intenciones De agarrar los micrófones Con los dones Que me aportan Tú me odias Yo te ignoro A lo loco Yo no copio Como cuervo Saco ojos Te despojo Del talento Que tú tienes Lo que tengo Tú lo quieres Y es lo que interesa Que traemos el regreso Y cuidado He marcado mi legado Si ¿Qué onda men? Aquí Dozer One Representando Desde Chimas Hip Hop Resistencia Crew Igual viene acá En Hidalgo En Hidalgo pues Rifa Mucha banda Rifa Si he conocido banda Que pues a mi respeto Está ahí El Antisonante Los Trejos Estás tú compa Pues que si No estás Y Rifa Todo eso Si Este es el regreso De los matos Que le hicieron El bastón del ciego Puro hardcore Siempre serio La esquina haciendo ruido Siempre firme Represento Fuck you Madafaka Soy la verga En el concreto Yeah Si Se desató al vago A mi tú no me cuentas Lo que pasa por mi barrio Camino por mis calles Con las cheves en la mano Soltamos nuestro verso Para mentes Con retraso Me río de tus bromas Hacer rap con diccionario Tonto en sí Con síndrome de ser Un fucking falso En la calle no se habla Las acciones son el paso Mejor callas Si no entiendes Lo que se habla Por el barrio Bienvenida a la esquina Nena Donde el coto nunca frena Sin pena Estilo siempre estrena Llena de talento Movimiento en el concreto La esquina haciendo ruido Aprovechando el momento Atento Hey Que el estilo fluya a diario Cabezas rapadas Paseando en el vecindario Si nos topas en tu barrio Y tú no hablas Nos ha quedado claro Con nosotros Tú no entablas